El IBEX sube un 0,21% hasta los 8.808 puntos, mientras que el resto de bolsas europeas terminan con signo mixto y destaca el avance del 0,37% para el Dachs alemán. La noticia del día la protagoniza telefónica donde se ha conocido la renuncia de César Alierta en la presidencia tras 16 años. Le sustituirá el actual consejero delegado, José María Álvarez Payete. La Teleco sube un 1,48%. Además, destaca el avance de más del 4% de OHL un día después de que se haya conocido que la filial mexicana ha sido absuelta por fraude. Por el contrario, el índice de bancos del IBEX retrocede un 1% después de que el Banco de Inglaterra haya puesto el acento sobre el sector financiero por el riesgo a que haya un Brexit. Desde el punto de vista técnico, pocas conclusiones podemos sacar este martes, ya que el volumen de negociación ha sido prácticamente el de un día de vacaciones, explica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.